Bueno, aquí seguimos en vivo aprovechando la presencia de dos mujeres bellas y las cuales están muy activas en las redes sociales. Ella, aparte de que tienen sus cuentas de Instagram, Jindi tiene su canal de YouTube. Yo no sé en el caso de Nicoletita si tiene algún canal de YouTube. Ustedes brechan mucho. ¿Por qué la mujer brecha tanto en las redes sociales? ¿Y por qué las mujeres crean cuentas falsas para brechar a otra? Digo, Jindi, ¿no? Jindi es incapaz de eso. No hace vaina, no brecha, no bebe nada. ¿Tú nunca has creado una cuenta falsa para brechar? Una vez, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú la creaste? Damele algo, Isidro, a Jindi que está seca. ¿Pero qué sé? Es la que no hace nada. Bueno, yo tenía una pareja en ese momento y sabía que esa pareja estaba en pasos raros. Ajá. Y obviamente yo no iba a agregar a ciertas personas con mi usuario. Con tu usuario. Y caí en esa... En ese juego. En esa fechoría. Ajá. Porque realmente eso... ¿Y cómo te fue? ¿Valió la pena? Por un lado, sí, porque descubrí cosas que aunque en su momento me dolieron, pero me ayudaron a salir de ese... Ajá. De ese saco de sal. De ese saco de sal. ¿Actualmente tú solo tienes tu cuenta? Mi cuenta, sí. Mi cuenta. ¿Y usted, Nicoletita? Sí, claro. Óyeme, la mujer que te diga que ella no tiene una cuenta falsa para brechar, ya sea un ex marido, la amante de un tipo, para tirar... A la esposa del tipo. Para tirar venenos en las redes sociales. Eso se usa mucho también. Ajá. Mucha figura pública. ¿Tú tienes actualmente cuentas falsas? Sí, realmente sí, pero no la uso. Ok. Pero la tengo, claro, tú sabes, para alguna emergencia. Ok, entonces ahora yo quiero que entremos al tema. ¿Por qué existen tantos abusos de las mujeres del medio usando filtros? Filtros y Photoshop. O sea, ¿por qué se exceden? Y quiero que hagamos aquí una especie como de ranking. A ver, ¿cuáles son las que más abusan? Tommy. ¿Cuáles son las mujeres que más abusan usando Photoshop? Que tú le ves vida real y tú dices, no, porque está abusando. Ella no está así. Las que más abusan. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Aquí hay dos. La cabina. Mira. Perdón, que aquí me enviaron dos opciones. Aquí. Yo casi no uso filtros. Que me enviaron dos, que aquí hay dos. Habla, Tommy. Yo no te puedo decir cuál es la que más que todas, todas, absolutamente todas. Dios mío. Todas usan filtros. Todas, todas, todas. Pero hay unas que sí abusan, por ejemplo, Jen Quesada abusa, Alessandra abusa, Amelia abusa, hay muchas que abusan del, del photoshop. ¿Qué es abusar? De celidad abusa, abusan porque cuando tú las ves, por ejemplo, en persona, o no son de ese color o no tienen ese cuerpo. Entonces, abusan muchas de ellas. Oh. Bueno. Carolina también en su momento. Carolina abusa, pero del filtro, o sea, o el color. No, Carolina difícilmente muestre su color real. Difícilmente. Pero, pero una cosa, ese es un recurso que es válido, ¿no? Por supuesto. Jindi. Es válido hasta cierto punto porque al final cae hasta en los ridículos, porque de qué te sirve mostrarte en una red social con un cuerpo perfecto, una piel perfecta, que se borra en la piel de tanto filtro. Cuando te vean en persona van a ver la realidad. Para mí eso cae en los ridículos. O sea, no, no te voy a decir que yo juego con los colores de las fotos, que si un paisaje que le subo los colores, que quizá, pero por ejemplo, tú puedes ver muchísimas fotos mías donde se me ven mis estrías. Yo tengo estrías y se me ven las estrías en la foto. O sea, yo no me mortifico por eso. ¿Qué yo gano con ir a ponerme más nalga en la foto? Si cuando tú me ve en persona va a ver que yo no tengo ese glúteo. O sea, para mí es válido a quien le funciona porque le atrae más seguidores, su supuesta perfección, pero al final es ridículo porque no es la realidad. Mira, yo creo que el asunto está en la transformación. Hay gente que tú la ves en las redes sociales y cuando tú la ves en persona te dice, pero no es la persona. Así mismo como tú dices, tú puedes arreglar que si el paisaje, que si ponerle más brillo, que si ponerle la luz, pero no desformarte y destransformarte, ¿tú entiendes? En otra gente. En otra persona, como pasa mucho. Sí, pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo conocí la primera vez que yo vi en persona a La Insuperable, yo me sorprendí. ¿Por qué? Yo dije, oh my God, la que yo veía aquí no era la Madame Chuchu que yo estaba viendo en persona. ¿Qué es esto? O sea, exageran, exageran mucho y hay muchas que son más lindas en persona y usan tanto filtro para arreglarse que se ven peor. Me dicen por aquí que mencione a Dianabel Gómez que Dianabel es un mujerón pero que Dianabel está abusando. No, Dianabel es bella, mi amor. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Dianabel y Dianabel es una tipa hermosa. ¿Dónde trabajaron ustedes? ¿Dónde Pachá? Ah, verdad, tú fuiste la que te desmayaste. Tú y ella las únicas que se han desmayado y sí seguimos. ¿Y qué es lo que pasa es que se desmaye? yo no me desmaye. No, mentira, yo no me desmaye. Yo me caí del taco, o sea, el taco me respaló. Lo tengo que ver a todo, mi mujer alta que se cayó al lado de allá. ¿Y fuiste tú, maldita? ¿Tú fuiste la que la que aterrizó del agua? Sí, ¿Eso fue del agua? Sí, eso mismo. ¿Por qué es un terreno? ¿Por qué me lo imagino? Pero perdón. ¡Bum! El trauma de eso fue tan grande que yo jamás he vuelto a usar taco fino. Todos mis tacos son ahora mismo de plataforma. Jamás. Ok, entonces, en el caso de Dianabel. Dianabel es muy bonita y yo entiendo que ella no abusa. O sea, su belleza la aumenta un poquito más. Se pone mucho filtro, ¿verdad? Pero el cuerpo es el mismo. Entonces, podríamos decir que a unanimidad la que más abusa es Jen. Jen está en sí, claro que sí. Pero ya se operó recientemente. ¿Tú lo ves ahorita, Jen? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que Jen podría ser la que más abuse de ti? Yo no la sigo, no sé. ¡Oh! ¿Y por qué? ¿Pasó algo? No, para nada. ¿Por qué tú no la sigues? Porque no la conozco. Tiene que revisarte. No. Yo la conozco y no la sigo. Mi amor, pero yo no sigo a toda la gente del medio. Yo sigo a la gente del medio que yo conozco o que por su trayectoria admiro. Y que uno tenga interés. No es que yo sigo cinco mil, diez mil gente en mi Instagram. Pero Jen se operó, Robert, y ella está muy bonita también. Ahora, yo he visto, yo no le doy seguimiento. La Jen que se da en persona, de cara, es más bonita que lo que ya presentáis. Ella es muy bonita. porque usa muchos filtros. Ella es como coqueta. Ella es como coqueta. Lo que te digo es que no puedo decirte porque no le doy seguimiento si ella abusa de los filtros o no porque realmente yo no le doy seguimiento. Tomi, mira, me escriben aquí. Más que del filtro, ella abusa más del Photoshop. Del Photoshop, que son cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que el filtro es para limpiarte, como para acomodarte la piel, como para verte más del camino. Más en salud. El Photoshop es para hacerte más flaca, más caderúa, con más negro. Cuerpo perfecto, sí. Yo hice un live ahorita con un filtro. Yo mismo dije, pero padre, sí, te pasate con este filtro. Una cosa, mira, Tomi, me escribieron aquí. pero él lo dice, él lo dice para aparentar. Que tú no debiste decir que Amalia está entre las que más abusan, que Amalia no abusa. No, que usan. Las que más abusan, yo mencioné a Jane Quesada, mencioné a... ¿Cuál fue la boca? Alexandra. Alessandra, y mencioné otra. ¿Amelia? No, mi amor, Amelia es de la que usa filtro. Ok, está bien, la gente lo va a ver en YouTube y va a decir, Tomi, usted dijo Amelia. Metiste a Amelia en inseguridad. Pero anyway, también usa filtro. Una cosa, y por ejemplo, ¿por qué tú te encuentras con mujeres como Johnny Estrella y como Nace, las que no están en ese way? Porque son seguras de sí mismas. Ah, entonces ustedes son unas inseguras las que usan eso. Ya lo dijiste. Mi amor, no es inseguridad. Lo que pasa es que al final tú lo que quieres vender por las redes sociales. ¿Pero vender qué? Bueno, lo que tú entiendas es que mujeres como Nashla y Honey están sobradas de talento, sobradas de carisma, de muchas cosas que ofrecer, y entiendo que para ellas no es quizá una prioridad si verse que tienen el cuerpo perfecto porque lo de ellas es otra cosa. Pero si usan filtros. No. Sí, señor. Es que todas lo usamos. Es que el filtro todas lo usamos. Es para verte más limpio, no es para cambiar nada de ti. No lo usan. Si usan filtros, mi hermano. Tengo prueba de que no. Yo también tengo prueba de que sí. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Me voy para el 472-4494 y también tengo el WhatsApp que es el 542-1117 si Isidro me lo actualiza. Yagna Tavares y Tania abusan mucho, mucho, mucho. Yagna Tavares y Tania Baez. Pero abusan de una forma equivocada, ¿eh? Porque Yagna, Yagna, o sea, hello. Yagna, seguro. Será Yagna la prota. No, Yagna Tavares y Tania Baez. No. Ah, pero es su opinión. No, pero es que no. Está bien, pero perdón, pero es su opinión, es la de ella. Sí, claro, pero no. Pero está bien. ¡Aló, buenas! Buenas tardes. Dama, el uso y abuso de los filtros y el Photoshop, ¿a usted qué le parece? Dos cosas. Uno, lo que dijo la chica, no recuerdo el nombre, fue lo más atinado que ustedes van a decir en el día entero en cuanto a eso. Honey Estrella, Nazla Bogart, si acaso usan filtros, no editan las fotos, que son cosas diferentes y es por lo mismo que esa joven te acaba de decir. Esa joven es Yindi. Yindi. Yindi, ah, un placer, Yindi. Gracias, igual. Es que Yindi y muchas o casi todas las presentadoras no venden sin ánimos de ofender, no venden actuación, no venden un intelecto de que saben de algo. Son caras bonitas, son mujeres súper hermosas que tienen el talento de presentar, de comunicar y de atraer público. Y como dice ella, tienen que vender. Pero entonces las actrices, por ejemplo, Lumi Lizardo, no usa filtros, no edita fotos porque ella vende actuación. Ah, pues no son todas entonces. Las personas que más editan sus fotos son las fitness. No hay una cosa que edite más una foto, no filtro, no edición. Le ganan a Sandra Berrocal, que Sandra Berrocal es suma con lauden en editar fotos y doblar paredes. Sí, Sandra otra, sí, se me fue. Por ejemplo, Heidi Cruz edita exageradamente sus fotos. Yo nunca le he visto a Heidi. ¿Sandra dobla las paredes? Sí, ella se le olvida que hay paredes al lado, que hay una barra que no se puede doblar y la dobla muchísimo. No es envidia. Mira que yo le dije a Sandra. Lo tuyo no es envidia. No, mi amor, es que yo tampoco vendo belleza, mi cuerpo no es gorda. ¿Qué es lo que yo voy a vender belleza? ¿Y qué tú vendes, mi amor? Yo soy masillista, al revés. Yo acotejo, que es diferente. Make up, que ella vende. Adiós. Bernie, mi amor, anormal, te amo. Yo pensaba que era Gindi, relajando. No, es una dama. Él me miró como que... Tommy, es una dama fina que te envió eso. Sí, muy fina. Diablo, Robert. Bernie, metiste a Amelia para el medio. Es verdad que ella lo abusa así, pero la metiste para el medio, la tiraste para abajo. Diablo, Robert. Metí a Amelia al medio porque es que ella lo puso. Hermano, ella lo publica, lo publica y está ahí, eso se ve. Yo voy a decir que porque es mi amiga. No, Amelia ni muerta. Dime, si lo usa. Aló, buenas. Buenas. Dele para adelante, dama. Bueno, ya la señora que llamó anteriormente lo dijo, la señora Sandra Berrocal. Y verdad, y Sandra, doble a paredes. Es un descaro, es un descaro muy grande. Claro, pero hoy, Robert, te voy a decir algo. y cuando Amelia no esté, o Eduard, no inviten a nadie, por Dios. Oye, ¿por qué? Tienen sus pedidos dos solos. Mi amor, pero tú no estás ofendiendo, corazón. Esas chicas que están ahí son muy fingidoras. O sea, no saben de nada, no opinan de nada, no salen al sitio. Y entonces, se me han hecho de nada. No ponen filtro, ella no... Amores, amores, tú como que estás loca por estar aquí. Oye, aquí está todo mi muerte en la risa. Sin duda. Yo me disfruto el programa y soy fiel oyente, pero de verdad, como que ponganle un sazoncito a eso, una maldad. Pero tú no estás ofendiéndome, amor, porque es que cada quien tiene su personalidad y tiene su forma de ser. La palabra se toma de quien lo dice. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La personalidad no va con el programa, entonces. Una cosa, pero... Ella se invita con Mariana, con Yana, con esa gente. Una cosa, una cosa. Aló, ¿tú eres oyente fiel del programa? Fiel. ¿Cuál de las dos está mejorcita? ¿Cuál de las dos? Bueno, bueno, yo a la de hoy no la he visto porque no he entrado al perfil, pero la de ayer ahí. La de ayer ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. No es que gran cosa, no es ahí, ahí, ahí. Una cosa, lo tuyo no es envidia. No, para nada. Que ella está loca por aquí, Robert. Para nada. Ella quisiera ser ella que está aquí. Aló, buenas. ¿Qué tan lento ustedes? Sí, buenas tardes. ¿Quién invita a nadie? Esa mujer es tú, madre, por la malo. Buenas tardes, Robert. Dene para adelante, dame. ¿Usted qué opina? Hola, Bernie, ¿cómo tú estás? Yo bien aquí. Sí, ¿dónde está Meli? ¿Hace falta Meli en esas radios porque esas dos tropajos que están ahí no gustan? Mira, pero es feo que una dama ofenda a otra dama. No, 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 es que no, porque lo que la chica está diciendo ahora mismo, la que llamó, es verdad. Ella no usa filtro, no hace nada, ella no hace nada. yo digo que yo estaba a Meli y vuelve. Sí, pero, pero, sí, sí, pero la palabra de que tropajo. La gente se acostumbró a que las mujeres de este programa están como Amelia, que son descaradas. Entonces, ¿qué habla la verdad? Saca tú, saca tú un seno y tú una nalga y ya, vamos ahora mismo, vamos a grabarla. Saludos, saludos, radioescucha e invitados nuevos. Esa que está con Sobertico Salcedo que estaba en el 5, esa no es Jenny Blanco, esa tiene mil por ciento filtro, wow. Diablo, Robert, cuántos filtros. Y es verdad. Jenny es impresionantemente bella. Usa filtros. Jenny no usa filtros. Es verdad que cuando los gatos andan de vacaciones, los ratones andan como le da su gana, porque mírate a ti, ya está bailando, está él. Tío, te ha doliado, mi amor. Pero mi amor, estos celos que me matan, me enloquecen. Oye, oye, escuche, escuche. Robert, es verdad que cuando los gatos andan de vacaciones, los ratones andan como le da su gana, porque mírate a ti, ya está bailando, está él. Estoy feliz. Aló, buenas. Buenas, Robert. Dímelo, mi mamá. La mujer que llamó diciendo, nos envía, no es verdad, la de ayer y el estado de hoy no están ni nada. Lo cerrate. Ahí está, ahí está. Cuando tú dices que nosotras no estamos de nada, mi amor, ¿a qué tú te refieres, mi rey? No, ya, no tenía minuto. Aló, buenas. Aló, aló, buenas. No es de provocar que yo conozco al público, ya se fueron en una, se fueron en una y si ustedes les responden, por ejemplo, tú eres el que sueles responder, mira, Jim, no está tranquila, a la que te le estás afectando eso a ti. No, no es que, pero yo quiero saber por qué ellos no están diciendo tropajo y no están diciendo que no estamos de nada, o sea, dime. ¿Qué es lo que te refieres en tu casa? El trapito, galleta, sopita. Le cayó a esa dos que está sentada ahí. Anormales, le cayó a. Amelia tiene que estar, la culpable de que Amelia se ponga mala, van a su dedo y de las risas que tiene que tener Amelia. Y Amelia me conoce muy bien. Dímelo, mi hermano. ¿Qué hay, mi hermano, Robert? Dale para adelante. Bueno, mi hermano, señores, pero la mujer está, ya tú sabes, dónde está, dónde están ahí. Pero mira, Robert, Mabel Enrique está, óyeme, tanto corriente con todos esos filtros. Oye, Tommy, dice que Mabel Enrique usa mucho filtro. Se le acepta a una viejita, se le acepta a Mabel. Quizás la palabra no sería estropajo, pero lo que sucede es que el programa sin Amelia y sin el calvo no está de nada. O sea, que tú y yo, Robert, estamos aquí de más. Nosotros no somos nada. Nada, no somos nada, según esa oyenta. Tommy tiene la razón, los oyentes de este programa son unos anormales. Señores, esa gente está haciendo un buen trabajo, por Dios. Por fin una mujer. Estoy de acuerdo. Gracias. Por fin, no, por fin alguien consciente y lógico, porque aquí no se ha hablado tontería, ni rastrería, ni cosas sin sentido. Lo que aquí se ha hablado ha sido cosa de gente inteligente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ahora, que a ellos no les guste, hay que revisar, hay que revisar. Lo que pasa es, Robert, que ustedes están acostumbrados a vender vulgaridad en los medios, a vender chifras, a vender. Entonces, cuando vienen dos mujeres inteligentes, entonces tú te la encuentras aburrida. Tommy, pero una cosa. Bebé, no todo es que si fulano está con fulano, que si yo hice un trío con fulano, que si yo comienzo a decirte a ti todo lo que yo he hecho en mi vida, mi amor. Yo puedo contar, mi amor, óyeme, no un libro, no, una serie con lo que yo he vivido, mi amor. Lo que pasa es que no. No, no, es que yo no puedo permitir que a mí se me ofenda la otra manera. No, no, y que me digan el tropaje y que me digan bruta, porque no lo tengo. No, no te lo voy a permitir. Pero no a mí. No te lo voy a permitir. ¿Qué fue lo que más te afectó? Mi catropajo. Pero no es como yo. Aquí las cosas nos la pasamos por el filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Infiltro. Radio Show.